sale compañeros estamos aquí tirando con jean ahora sí que estamos en un punto a ver si cae algún medregal a ver qué cosa que hay aquí tenemos al buen arturo algo que tenemos aquí tenemos también al buen césar y a la compañera sí porque no me acuerdo de su nombre pero bueno oye de veras mejor te llamo betty no ya está grabado ya sé pues ahí está ahí vamos compañeros ahí vamos a ver que estamos llegando aquí a este punto vamos a ver quién es el suertudo ahora le irá ya le agarraron la onda rápido la volada chihuahuas ahí está también el buen chucho ahí a la punta de la lancha y ahora sí el júnior también estás tirando ahora le también está tirándole así que hay una dos tres cuatro cinco cañas en el agua ahí vamos están 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 los bichos vamos a ver vamos a ver ya quiero ya quiero primero sale ahí va el primero empezamos la pesca señores ahora sí de la técnica con jean están por acá ya pescando vamos a ver qué suerte traen vamos a ver si si vienen los medregales a ver qué se pega por ley con los jean tenemos aquí a la señorita kenia 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 ahorita que esté pescando su primer pez vamos a grabarlo ahora sí nada más que le están preparando por ahí su material para que empiece a a su pesca corto por ahí este vídeo continuamos no vamos pargo bonito pargo está arriba de la lancha No, no... cogí que esté arriba ¿Ahora si? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahora si? Bueno, tengo la esta esencia en la caña de mescar que tengan una excelente mañana y buena fe no, 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 ya está ¡Estoy cansada! ¡Estoy cansada! ¡La cansé! La cansé ¡Bien, la cancé! ¡Sí! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Otra igual! ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ahí está, ahí está, ahí está, ya la tengo que chulo nada de normal ¿y si es? pero está grande ya de sartén si quieres que sea una sartén ya de sartén o no se ve mejor en un plato ya con tomofri está jalando o no? jale, jale, sigue, sigue sigue, sigue, sigue ¡ahhh! ahí está, ahí está ¿qué es lo que sabes? ¡Villahaiba! ahí está, ahí está, ahí está la primera ahí está, ahí está ahí está tu bautiza así es, don Andrés, yo le pago párralo para allá 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 no quiere comer si no quieren comer no estaban ya llegaron, ya llegaron ahí está, ahí está señores si me resbalo alguien más se va a ir al lugar de párralo para allá ¿e? una raya si una raya grabale grabale se fue ¿la van a subir o la van a soltar? no, la tiene todavía en el después que se salió del alpón ahí la tiene ya se come la iba por la carnada y se quedó en el char no, 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 pero si se come si, la raya, si está buena va a meter las aletas las aletas, elete ¿ha comido raya? si, con lo que como la vinilla ah, si las come en gordos pero es muy caro si y mejor compren otro pescado son todos chingados zafa, no, no, zafa ¿qué es el que te ayude? tío empalel, no pa antes no, 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 no Disculpo. ¿Quién salió primero? Uno todavía. No, no, no. Yo traigo dos. Ya. Ya. ¿Tú ahí con la chica? Sí, con el plomo. Estaría a fondo. Coyique, coyique. Está en fondo. ¡Ah! ¿Me voy ahí? Ahí estoy grabando. Pero el aire, no el aire. A ver señores, el día de hoy por hoy, al parecer, siendo las cinco de la tarde, termina por ahí la pesca. Una pesca bastante positiva. Muy buena. Muy, muy buena. Por ahí, de la... A ver si alcanzan a ver por ahí la... La hielera. A ver, ponle ahí para que vean ahí todos los... Ahí como lo tenía, se veía. ¿Así? ¿Así como está? Sí, sí, sí. Más o menos por acá. O sea, está como tres cuartos de la hielera. Sí, llevamos algo de bichos. A pesar de que el mar no se prestó muy bien, pero bastante, bastante positiva por ahí la pesca. Toda la gente contenta. El día de hoy se han reído bastante. Por ahí, Kenia. Este... ¿Dónde anda, Kenia? Acá, acá. Saluda. Saluda a la cámara. A ver, César, saluda. Arturo. Bien. ¡Ale! A ver, Chucho. Ya estoy. Una sonrisa. Creo que... Todos los fans. Acá, por acá está mi hijo, el Junior. Acá, el gordo. Ándale. Y por acá un servidor. Dale. Le ponemos aquí fin a este video el día de hoy. Dale. Plástale ahí. ¡Adiós, eh!